Aléjate de mi, no quiero verte Tu amor es una falsa, que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como espina De ahí es como se encuentra una moneda Rodando por la calle de esta vida Tu brillo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me midas Si amores como tú no tienen presión Se encuentran al doble de cada esquina Y amores como tú y yo lo desprecio Se encuentran al doble de cada esquina Aléjate de mi, no te quiero más Fuiste mala y traicionera, nena, tú la tienes que pagar Aléjate de mi, no te quiero más Si ya estamos en España, ya estamos ya Cada uno por su lado se va Aléjate de mi, no te quiero más Aléjate de mi, no te quiero más Anda así que María No te quiero más Sigue, sigue en tu rumbo No te quiero más Ya no te quiero más No te quiero más Si en un tiempo te lo dije Yo te quiero más Que lo tengo que tranquilidad Yo te quiero más Tranquila, 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 tranquila Yo te quiero más Ya no te quiero más Ya no te quiero más Sigue, sigue en tu rumbo 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 Vaya bomba, ven